La siguiente, ahora la voy a hacer bien para que la ganas. No te la inventes, eh. Sube High Jack y paga el crudo y le empuja 2 millones y medio en botón. Con tu TR. Había unos 650 pendientes y le pones 2 millones y medio sobre el tapete. Tenía escoba. Tenía escoba.